¿Y ahora te has cambiado? ¿Te has cambiado? Es que... es que quiero hacerte un... una pequeña sorpresa. ¿Vale? Si me lo permite. Porque como él no es nada de mí. Y quiero hacerte un baile... chulo. ¿Vale? Evidentemente soy un chaval que llama mucho la atención. Yo creo que le va a gustar y le va a encantar, la verdad. Ese sexy, ¿ah? ¡Guau! Desde esta noche te extraño en mi vida nación. Creo que puedo caer en una edición. ¡Conmigo! Como te quieres, ¿no? Él se ama mucho. Se toca su cuerpo, hace que me toque su cuerpo. ¿Sabes que tengo un cuerpo perfecto? Porque pecho como esto va a tocar muy poco. Que Juan es un payasete. A mí es que las cosas que hace me... causa gracia. Bueno, vamos a la cama. 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 Y ya está. Ya está. Este es el baile y te quedas así a mitad. Vamos, vamos. Yo creo que empezó a bailar, vio mi reacción, que no era muy... ¡Guau! Y creo que se cortó un poco, le dio vergüenza y se venga a dormir.